astronómicos saludos hoy me encuentro desde la biblioteca departamental jorge garcés borrero y vamos a continuar hablando de los planetas urano y neptuno nosotros los conocimos como los gigantes gaseosos pero hoy en día los astrónomos se sienten un poco más cómodos llamándolos los gigantes helados empecemos hablando por urano urano es el séptimo planeta contando del sol hacia afuera y está rodeado de 13 anillos urano está compuesto básicamente de hielo en todo su alrededor y con un centro sólido la atmósfera de urano es muy densa compuesta pues por hidrógeno y helio como todos los planetas gaseosos pero con un buen componente de metano todos los planetas giran sobre su propio eje pero urano digamos su eje de inclinación es demasiado pronunciado prácticamente gira de lado y al igual que venus gira en sentido contrario a como lo hacen el resto de los planetas de nuestro sistema solar un día en urano dura 17 horas 17 y 14 minutos para ser más exactos urano está acompañado de 27 lunas o satélites naturales pero de esas 27 satélites naturales 5 son de gran interés para la comunidad científica porque ellos aseguran que debajo de esas capas de hielo que normalmente de las que están recubiertas estas lunas allí se encuentran océanos océanos que pueden contener vida vida extraterrestre urano tarda 84 años terrestres en darle la vueltica al sol y urano no se puede observar a simple vista se requiere de un telescopio para observarlo william hercher lo descubrió en 1781 pero antes de él ya otras personas lo habían observado sólo que william hizo un estudio concienzudo con el planeta al comienzo la mayoría incluso el mismo william lo habían catalogado como una estrella pero tiempo después william vio que él se estaba moviendo entonces pensó que era un cometa pero siguió los estudios sigo estudiándolo sigo estudiándolo hasta que por fin determinó que era un planeta y por esta razón le dieron a william el descubrimiento de urano ahora seguimos hablando de neptuno neptuno es el último planeta del sistema solar y al igual que ahora no es un gigante helado tiene una mezcla de agua amoníaco y metano sobre todo eso sobre un centro sólido más o menos del tamaño de la tierra pero su atmósfera contiene es muy turbulenta con bastantes tormentas un día en neptuno dura 16 horas terrestres pero es el que más tiempo le toma darle la vuelta al sol con 165 años terrestres para darle la vuelta al sol neptuno tiene 14 lunas tras el descubrimiento de urano y posterior estudio de su órbita al igual que las órbitas de saturno y júpiter sugieren la presencia de otro planeta convirtiendo a neptuno en el primer planeta descubierto tras una búsqueda y es así como fue descubierto en 1846 por urbain de berrier john coach ams y johan gale bueno esto es todo con urano y neptuno y con esto ya terminamos todos los planetas del sistema solar continuaremos hablando más adelante de otros objetos también de nuestro sistema solar como lo son los asteroides los cometas y los planetoides o planetas enanos antes de despedirme quiero recomendarles una página muy especial space place un lugar o una página de la nasa allí encontrarán información chéverísima de nuestro sistema solar de objetos de nuestro sistema solar juegos y actividades para desarrollar en nuestras casas experimentos chéveres es recomendadísima esa página aquí está la dirección para que la consulten y bueno hasta la próxima amigos chao